¡Hola amigos! Estoy en un nuevo video en el canal y ahora voy a estar jugando... Super Mario 64 Este juego es de la consola... Super... no Es de la consola... Nintendo 64 Pero yo no tengo una Nintendo 64 Entonces yo la estoy jugando en Switch Pero con el Expansion Pack De Nintendo Switch En el que también creo que te incluyen juegos de la Genesis De Super Nintendo Digo, de Nintendo 64 Y creo que de Super Nintendo No sé Pero creo que sí Bueno, ya estamos aquí A ver Vale Bueno, creo que... Como que nos está diciendo cómo moverle, ¿no? Estoy en Switch Y con la B Doy golpetazos Con la A Brinco Y con la ZL Me agacho y me voy así Vale, vamos Ok, aquí tenemos que entrar a una puerta, amigos Para... Para poder... Para poder... Seguir A ver Ahí ¿Qué es esto? No me puedo mover ¡Ay! Ok Yo ya sé dónde ir Y es acá Es la primera puerta Es la única puerta Creo que ahorita podemos entrar Entonces... Nos vamos ¡Eh! ¡Eh! ¿Se puede mover? ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, amigos! Lo hicimos Vale Nos metemos Ya estamos, amigos En el primer mundo Y aquí lo que tenemos que hacer Vamos a matar a este Gumball Vamos a atacar Te ataco Toma Te ataco Toma Sí, te ataquí Oye, tú, amigo Ven aquí Que te quiero atacar Toma Puñetazo Sí Miren que... Que Mario tan atrevido, ¿eh? Antes le despisaba Y ahora miren lo que hace ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! Este se llama... El perro Cabeza de... ¡Ay! El que nos quiere matar Así se llama ¡Ay, Dios! Se llama... Perro... Cabeza de... No sé qué sea Pero... Suena como un perro Así suena Pero creo que sí es un perro Pero es como... Está en una cuerda A ver, amigos Tenemos que ir Contra el jefe Que es como una bomba Entonces tenemos que pasar por... Aquí Por estas... Bolas que nos lastiman mucho Ahí está Vale Seguimos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Uy, a ver ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, amigos! Creo que está todo bien ¡Tranquilo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¡Ay, no! Las marimas Esto está chido, eh? Está chido que regreses Ok, ok A lo mejor el primer intento No fue el mejor, amigos Pero sí podemos Porque somos unos pros Solamente hay que ir tranquilos Y ya No pasa nada Aquí sí me voy a ir acá Para no caerme Me voy a esperar a que venga Bueno, no ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hay que córrele, hay que córrele ¡Ay, Dios! Ok Aquí tenemos que dar un super salto ¡Súper salto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, amigos! Casi nos caemos ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver Vamos a intentarlo A ver ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, lo hicimos, amigos! Ok ¡Ah! ¡Las moneditas! Bueno, creo que las tendré que dejar aquí, ¿no? Eh, ya me las comí todas Bueno, da igual ¡Amanos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Eh, creo que el jefe ya se puso muy, muy feroz, eh Que nos está aventando mucha ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Lo ven? Eh, ándale Amiga A ver, amigos, les voy a decir ¿Qué tenemos que hacer para vencer al jefe? Lo que tenemos que hacer para vencer al jefe es simplemente atacarlo Sí Vamos con cuidado ¿Cómo le hacemos, amigos? Tenemos que atacarlo, pero... ¡Vamos de sorpresa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigos, vamos! Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ok Sin miedo, amigos Sin miedo, amigos Miren, les voy a mostrar qué es lo que se tiene que hacer para vencer a este jefe Lo que tenemos que hacer es hacer que venga acá mi compita A ver A ver Venga acá, compa Ok ¡Ah! ¡No me mates! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora le tenemos que recorrer contra él Y después agarrarlo y aventarlo lo más fuerte Vamos Ok, es lo que tenemos que hacer Entonces lo hacemos de nuevo Ven aquí, jefe Ven aquí Venga aquí, señor Señor ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma! ¡Peyon! ¡Ja, ja! Toma, lo matamos Bueno, no lo mato ¡Eh! ¿Qué pasa? Amigos Miren qué pasó Conseguimos la estrella Vamos agachaditos ¡Tin, din, 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 din! ¡Peyom! ¡Sí! Lo hicimos ¡Woohoo! Amigos Hicimos Un nivel A ver, amigos Vamos a Vamos a, vamos a Descubrir cosas Porque en el Aquí en el mundo, en el castillo A ver, primero vamos a ver qué podemos hacer Ay, creo que este es el pasillo de la muerte ¡Vámonos! No, 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 no Se escucha Bowser Se escucha Bowser No, yo no, yo Ah, miren, vamos a agarrar las moneditas No sé para qué me sirven las moneditas Les digo que se me afigura este juego un poco O sea, obviamente no se trata de eso Pero se me afigura como el de Mario Odyssey Como que Pues no es igual, obviamente También los gráficos, la historia A ver, amigos ¿Y si vamos al río? Sí, ¿no? A ver, vamos a meternos al río Ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Amigos, 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 amigos No, 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 no Ah, ah Ayuda 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 Ayuda, ayuda, ayuda Mejor vamos a hacer Otra misión Sí, vamos a hacer otra misión Ayúdame, voy a ahogar Ay, amigos, ya vamos a hacer más misiones Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos Una estrella Tenemos que ir a un mundo de una estrella Aquí, amigos, miren Tengo una estrella Ya está ¿Y este qué mundo? ¿Qué es? Se ve mal y difícil Vamos Wams ¿Qué son los wams? La fortaleza de los wams Primero fuimos al mundo De los De los De los De las bombas A ver Tenemos que ir por acá ¡Ay, Dios! Yo con esa planta no me quiero meter Es una planta carnívora Creo que ya sé que son los chumps Son esas plantas, eh Al parecer ¡Dios! Soy Soy Súper bueno Sí Súper bueno Súper bueno No, creo que los chumps Son estos Sí Son los chumps Totalmente Estos son los chumps Ah Tengo que subir Quítate, amigo Subimos ¡Eh, quítase, señor! Dios Casi nos aplasta ¿A estas qué? Toma Puñetazo ¡Hala! Le damos un puñetazo Y ya A ver Creo que No No me voy a arriesgar Ay, Dios Ay, Dios No 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 Bueno, es otra Es como un nuevo comienzo No A ver Es fácil esto Simplemente hay que ir acá No pasa nada Pues no pasa nada, Edgar No pasa nada Y le damos un puñetazo Chin Nos mató Toma un puñetazo Toma un puñetazo Un puñetazo Toma Ay, no No Vámonos No, no, no No, no Ahí creo que es el comienzo Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Toma Pero, ¿por qué? Planta mala Planta fea Ay, no Ya me mató la planta Ya me maté Bueno Bueno, amigos Yo creo que aquí voy a dejar el video de hoy Suscríbanse Denle like si les gustó el video Recuerden que yo soy Agair Este es Super Mario 64 Y adiós ¿Estás chico? ¿Estás chico? ¿Estás chico? ¿Estás chico?